¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me chupacabra, te ayúdame. No, ten cuidado porque supongo que no te puede chupar. ¿Te vio? ¿Te vio? No, no, déjala ahí, déjala. No, Ceci, no toques eso. No, Ceci, ¿qué te pasó? Se convirtió en piedra. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está la Yolona, mira. No, Yolanda, ten mucho cuidado, no. Ya la vi, ya la vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está llamando a su cielo, ven. Yolanda, ven, ven, que te puedo hacer algo, ven. Ven, ven, corre, corre, corre. Ven, ven, Yolanda, ven. Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí. ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas. ¿Tú crees que la leyenda es real? Sí, así se dio cuenta que Garfi está comiendo lasaña. ¡Uy, sí, mi hijita, vamos a salirla porque yo tengo mucha hambre! Sí, tío, yo también vamos. Garfi, dame lasaña. Garfi, dame lasaña que te tengo mucha hambre. ¡Mira, mira, mira, tengo que darle lasaña para encontrarnos! ¡Mira, mira, 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 que aquí dice que en este punto está el tesoro. ¡Mira, vamos, vamos, Ceci, acompáñame, vamos! ¡Mira, no, no, no! Sí, dice que por aquí, mira, ve, aquí creo que es. Eso es mentira, aquí va a haber hormigas que van a haber ahí. No, aquí creo que es Ceci, tranquila, espérate, mira, mira, ve. Mira, es que no se puede ni abrir. Sí, mira, mira, mira. Mira, aquí está el tesoro, mira, las monedas de oro. Y también hay hormigas. Sí, mira, ve, las monedas de oro. ¿Sí ves? Ayúdame, ayúdame a sacar esto. ¿Ves? Vamos, vamos, vamos. Te doy la mitad. Mamá, me encontré estas gafas. ¡No, te vas a quedar ciego! ¡No veo, no veo! Oye, niñita, ¿qué te pasa? Estás triste, quiero un heladito. Uy, no tengo plata. Tenía muchas ganas de comer un helado, pero mi amigo Marcelo me llevó. ¿A ti te gusta mucho el helado de vainilla? No, te gusta mucho el helado de vainilla. Amén. ¡Déjú.